Amigos de Santander de Quilichao, compañeros de tanto tiempo del barrio Rosario y vecinos, y al señor Alfonso Luna, periodista destacado de esta colectividad, y al señor Martín Rueda, hijo, que quisiera que me estuvieran oyendo, les debo decir que no pueden olvidar jamás el respeto que se le debe dar a las personas mayores. Yo no sé qué vale más, si la energía de la juventud, o el sabio consejo de los viejos. Pero qué extraño, amigo Rueda, que usted en los 20 años que estuve de senador, fue uno de mis más incondicionales seguidores. Y tendría que decirle, o preguntarle respetuosamente, ¿Por qué fue tan estúpido de seguirme 20 años, si es que de verdad yo no había hecho nada por Santander de Quilichao? Y decirle a mi amigo, Alfonso Luna, Alfonso Luna, decirle que las personas como Aurelio, Iragorrio y yo, tenemos todo el derecho de pedir el cambio, porque si bien ustedes los jóvenes son los que mayoritariamente lo hacen, nosotros los mayores somos los que señalamos el camino con nuestra experiencia, por donde deben marchar el pueblo en busca de su mayor progreso. Si yo no hubiera hecho nada por Santander, si no hubiera realizado nada por el norte del Cauca, si no hubiera conseguido logros para todo el departamento, no habría durado los 20 años en el Congreso. Si yo no hubiera sido una persona transparente, una persona casi inmaculada, una persona absolutamente honesta, que jamás en la vida nadie ha tenido que hacerme ningún señalamiento, no hubiera llegado a ser presidente del Congreso de Colombia, ni hubiera sido tampoco gobernador del departamento del Cauca. Si yo no hubiera sido, no hubiera hecho nada por el Cauca, no tendría autoridad de pararme en esta plaza, delante de todos ustedes, a decirle que con el silencio me recueban, o con el aplauso significan que Humberto Peláez, sí hizo mucho por el departamento del Cauca. No hay ninguna duda. Vengo de las huestes de los que hoy queremos cambiar. La culpa no es nuestra. La culpa es de ellos que no supieron que no supieron respetar la palabra empeñada en una campaña y luego cuando se sentaron en la silla de la primera magistratura del municipio fueron incapaces de hacer aquello a lo cual se habían comprometido. Tengo entonces autoridad para decir que Eduardo Grijalva sí es el cambio. Porque el cambio porque el cambio no se hace con los mismos. Es absolutamente imposible. El cambio se hace especialmente con los que estuvieron al otro lado del riego. Eduardo Grijalva ha sido coherente. Eduardo Grijalva ha sido honesto. Eduardo Grijalva siempre ha expresado incluso cuando estaba en contra mía por qué no le gustaba ese grupo político. Eduardo Grijalva siempre ha expresado sus ideas y su programa. Nosotros no le habíamos hecho caso. Hoy tenemos la obligación en un mea culpa que todos hacemos y pedimos perdón a Santander de Quilichau que retrasamos cuatro años la llegada de Eduardo Grijalva a la alcaldía. pero nos comprometemos a que el 30 de octubre en forma abrumadora todos los que están aquí y los miles que no han venido todos a votar con Humberto Peláez en la primera fila votar con orgullo por Eduardo Grijalva para alcalde de Santander. Y quiero hacer una aclaración porque incluso se han atrevido a decir que yo he renegado de mi partido liberal. No señor yo no he dejado ni dejaré de pertenecer a mi partido liberal quienes dejaron de pertenecer quienes arriaron las banderas quienes relegaron del partido son aquellos disque dirigentes que están manejando mal al partido en el departamento del Cauca y que hoy nos van a traer disque gobernador para que salve al Cauca aquel que no fue ni siquiera capaz de salvar un equipo de fútbol. Nosotros los liberales con orgullo con la frente levantada pensando en los principios de Uribe Uribe de Jorge Lieser Gaitán de Lolleras y de Luis Carlos Galán Sarmiento vamos honrando esos principios a votar por Eduardo Grijalva para alcalde de Santander de Quilichao. Quiero hacer una aclaración final. en una campaña se presentan diferentes alternativas aquí con mis amigos del grupo político que acompaña o el grupo de ciudadanos más bien que acompaña Eduardo Grijalva tenemos diferentes opciones para la gobernación del departamento del Cauca hoy me honro en estar en esta mesa con Temístico de César Ortega ayer nominado por el partido de la U antes por la asociación indígena como candidato a la gobernación Temístico que les tiene todos los pergaminos todos los atributos para ser gobernador yo en el desentimiento de todo liberal estoy siguiendo la candidatura de Santiago Zambrano para la gobernación del departamento uno tiene que llegar solo uno puede que el día de mañana llegue el mío o puede que el que llegue sea Temístico de César Ortega de todas maneras tendrá para el bien del Cauca que ser uno de los dos tendrá que ser uno de los dos y si esto me cuesta que sea retirado de mi partido liberal le digo al señor Jesús Ignacio García senador de la república el peor el más mal dirigente que yo haya conocido jamás de un partido político le digo que bien pueden retirarme bien pueden condenarme al ostracismo pero jamás será sobre mi cabeza o será sobre mis cenizas pero haré todo lo posible todo lo posible lo digo con carácter y con volumbría no permitiré haré lo posible para el candidato de ellos de esos disques dirigentes liberales Juan Carlos López no llegue jamás a la gobernación del departamento del Cauca buena suerte para alguno de los dos te he visto Cleis puede que el día de mañana nos encontremos en el camino que bueno que llegáramos a un acuerdo que bueno que pudiéramos identificarnos que bueno que pudiéramos decir que así como vamos a conseguir la reivindicación del municipio de Santander también consigamos la salvación del departamento del Cauca a a a a a Gracias por ver el video.